Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de esta sección en la que os hablo de series que me gustan especialmente y les recomiendo libros a personajes de esas series y hay un par de vídeos de esta temática que os voy a dejar en la cajita de información por si os interesa y hoy vamos a hablar de Orphan Black Orphan Black es una serie que terminó este año y que yo he seguido año a año, ha tenido 5 temporadas la empecé a ver desde el principio y me atrapó desde el primer momento bien es cierto que es una serie muy irregular, no es una de mis series favoritas pero si os gusta la ciencia ficción un poco urbana y no os importa que sea así como un poco de andar por casa porque no os podéis esperar grandes efectos, la verdad que a ver, el presupuesto que tenían daba para lo que daba pues está muy bien, a mi sobre todo me gustaron muchísimo la primera temporada y la cuarta son mis preferidas especialmente la cuarta y yo que sé, es lo que digo que a pesar de que es un poco irregular hay puntos, me acuerdo que la tercera temporada se me hizo bastante pesada en general para mí el balance es bueno porque es que me encantan las series de ciencia ficción y esta tienda sobre todo, aparte de una idea muy original y muy bien tratada tiene unos personajes muy guays, muy muy guays y además casi todos están interpretados por la misma actriz que esta tienda Maslany que es increíble, ya solo por eso merece la pena solo por ver su capacidad para adaptarse a todo tipo de personajes es una pasada bueno y entonces, vamos a recomendarle como siempre libros a mis personajes preferidos de la serie bueno, algunos protagonistas y algunos que son mis preferidos y vamos a empezar por supuesto por Sara Manning que es la protagonista realmente no es un personaje que me guste mucho, me parece que... en fin, a mi me cansó bastante es la típica que, no sé, sí, tu vida es horrible pero es que además te crees el centro de la tierra y todos sus familiares y todos sus amigos y todos tienen que estar todo el rato pendiente de ella y no sé, no cabe yo de entrar por este personaje pero bueno, ahí le recomendaría por lo tanto Tess de Dupervils, de Thomas Hardy para que viera realmente... a ver, no sé si va a apreciar el estilo literario tampoco es que le perre mucho pero yo creo que le vendría bien para darse cuenta de que su vida no es tan asquerosa como ella piensa o sea, siempre puedes pasarlo mucho peor siempre te puede ir mucho peor como es el caso de Tess y, en fin, que es una afortunada por tener a la gente que tiene alrededor y que la cuida todo el rato entonces, bueno, Tess que es una gran novela de Thomas Hardy para ella a Sioban, que es la madre de Sara y que es uno de mis personas preferidos que me encanta además la actriz es maravillosa me encanta desde los Tudor bueno, pues a ella le recomendaría sin duda alias Grace creo que es un libro que ella iba a apreciar especialmente porque es muy crítico es además un relato histórico está narrado de una manera bastante inquietante que nunca sabes qué pensar del personaje protagonista es también un relato histórico en fin, una lectura de estas que te mantienen súper interesado hasta el final puedes darles muchas interpretaciones y no sé, creo que Sioban lo iba a disfrutar muchísimo vale, para Félix que sin duda es uno de mis personajes preferidos porque Félix es lo mejor o sea, quiero decir, es una artista que pinta desnudo yo no le pido más a la vida o sea, ese hombre es genial es divertidísimo siempre ha apoyado un montón a Sara y a sus amigos y no sé, lo adoro porque además es que es súper directo totalmente sincero tiene un sentido del humor genial y bueno, que es un personaje que me encanta y bueno yo lo recomendaría me ha costado un poquito porque la verdad que en fin, no sé no tengo ni idea de qué podría leer pero le recomendaría un libro de Neil Gaiman que es Make of Art que en español se tradujo Errores necesarios para y por el arte es un discurso que hizo Neil Gaiman en una universidad por una graduación y lo tenéis en Youtube os lo voy a dejar por arriba para que lo veáis completo y luego lo que hicieron fue pues imprimirlo o sea, escribirlo tal cual el discurso y imprimirlo en formato de libro y me parece un discurso realmente inspirador y que Félix le podría sacar mucho partido y lo voy a apreciar un montón Alison es otra de mis personas preferidos desde fuera parece la típica ama de casa no sé obsesionada con su marido sus hijos con todo lo que ocurre en el vecindario la tibia que está todo el día cotilleando y luego resulta ser una persona realmente valiente y que se arriesga por la gente que quiere y que puede llegar a extremos muy locos que tiene problemas de alcoholismo que bueno le pasan mil cosas la verdad y es un personaje que siempre me ha gustado muchísimo sobre todo ella con Félix eran como una pareja indiscutible en la serie maravillosa y a ella yo le recomendaría un libro que creo que la define que es Cumbres Borrascosas porque es un libro que todo el mundo piensa que es de una manera y en realidad es de otra o sea exactamente como es ella y es que Cumbres es un libro que todo el mundo tiene esa idea de que es romántico que es súper bonito que y no tiene nada que ver o sea en realidad hay muerte hay sangre hay fantasmas hay oscuridad y es que creo que iba a disfrutar mucho con esa parte más psicópata de los personajes porque Alison es un poco psicópata no nos podemos engañar y es que bueno no puede haber vídeo en el que no recomiende Cumbres Borrascosas esto es así Cosima es otro personaje bastante guay aunque no entra dentro de mis preferidas porque hay demasiados personajes interesantes en esta serie pero a ella le recomendaría sin duda Los Desposeídos que es creo una novela que la mantendría atrapada desde el principio hasta el final una novela que por todas las cosas que plantea Cosima iba a disfrutar muchísimo toda la parte más social pues no sé le iba a dar muchísimo para reflexionar y bueno es que me pega muchísimo para ella una novela así como tan pausada reflexiva con tantísimos matices con tanto para analizar vamos es que me la veo devorando este libro a Rachel que es algo así como la mala de la película durante casi toda la serie le recomendaría El Conde de Montecristo es un libro del que no sé por qué no suelo hablar en el canal porque la verdad es que me gustó mucho lo leí en un verano es un tochal de mil y pico páginas pero merece la pena no se hace nada venso y es que engancha un montón y es que es el libro de la venganza o sea es eso venganza al máximo exponente y Rachel está obsesionada con eliminar a sus enemigos y pues eso es muy vengativa y creo que iba a disfrutar muchísimo de esa venganza a fuego lento que vamos descubriendo a lo largo del libro y pues eso que le pega un montón vale llegamos a Elena que es uno de mis personajes preferitísimos es maravillosa es un personaje que es psicópata sin más es una psicópata y un arma de matar y por eso me tiene que encantar y me ha costado mucho recomendarle algo pero me he decidido al final por el cómic de Electra Ascina porque creo que Elena es Electra Ascina pero con una parte un poco más dulce que Electra que simplemente está pirada al menos en este cómic y bueno este cómic es que es eso es de una persona que está mentalmente inestable y que es una asesina o sea quiero decir como Elena y si va a sentir muy identificada también la manipulan bastante como Elena y yo que sé es que Elena tiene ese punto tierno y adorable dentro de que sea una psicópata que no tiene Electra pero bueno este cómic me encanta y Elena me encanta y entonces pues juntos genial Electra es uno de esos personajes que incorporaron en las últimas temporadas y uno también de mis preferidos porque es divertidísima es una youtuber de moda creo recordar que era de moda me hace mucha gracia porque es un personaje muy superficial pero es que te hace reír todo el rato cada vez que sale y bueno te la muestran como si fuera un poco el personaje un poco tonto pero tampoco me parece que sea tonta o sea simplemente lo vive y se cree sus propias historias y por otra parte me encanta esa manera que tiene de luchar contra la injusticia y para eso la recomendaría sin duda Sailor Moon a ver este manga es como ella o sea la típica justiciera que adora no sé ir mona pero a la vez pues eso acabar con los villanos cristal bueno y hemos llegado al último personaje al que le voy a recomendar un libro o un cómic y es Ferdinand ya sé que hay muchos más personajes pero solo he querido coger los más protagonistas y mis preferidos no podía faltar entre mis preferidos Ferdinand porque es un personaje que también siempre me ha encantado tengo debilidades cierto por ese actor desde siempre me gusta muchísimo y creo que siempre hace papelones ahora por cierto está en Star Trek y no puedo dejar de ver a Ferdinand como ese personaje de Star Trek y se me pone en la cabeza o sea como un bumbo pero bueno yo le recomendaría Kafka en la orilla de Haruki Murakami creo que Ferdinand sabría degustar esta novela dentro de lo rarísima que es realmente es un libro bastante perturbador que tiene ese punto filosófico tiene ese punto no sé que te deja como mal cuerpo muchos rollos sexuales extraños es que me encaja con Ferdinand totalmente me encaja muchísimo y en general Murakami me encaja con él pero este libro especialmente creo que le va a encantar y nada es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo ya me diréis si habéis visto el Fan Black si no realmente os la recomiendo como una serie pues eso para pasar el rato que si no le pides mucho te va a entretener y te lo vas a pasar muy bien a mí me enganchó a pesar de esas partes un poco más irregulares yo para mí es una serie de estas entretenidas que merece mucho la pena la tenéis en Netflix además entera y bueno que ya me diréis si habéis visto la serie si le recomendarí estos libros a sus personajes o si creéis que no les pegan nada ha sido un poco difícil más difícil de este vídeo pero bueno espero que os haya gustado muchas gracias por estar ahí como siempre nos vemos pronto y adiós